Les sigo brindando a todos ustedes muy buenas noticias, por eso me encuentro con Oscar Gómez, él es el gerente del Grupo San Germán y como lo indicaba ahora el gerente también del Aeropuerto Internacional, tenemos una nueva ruta, una nueva ruta que nos llena de orgullo, vamos a hablar con él para que nos cuente más a fondo acerca de esta nueva ruta, así que bienvenido. Muchas gracias, definitivamente para nosotros, para el Aeropuerto y para el Grupo San Germán es emocionante cuando nos visitan los periodistas, por medio de ustedes podemos dar a conocer muchísimas cosas, muchísimas sorpresas que se vienen para el Aeropuerto, para la comunidad cartagüeña del norte del valle, como bien lo dices tú, el primero de julio haremos el primer vuelo inaugural de Cartago, Quibdó Cartago, es una ruta muy solicitada desde hace mucho rato, se hacía anteriormente por Pereira, pero muy desafortunadamente la dejaron de hacer, gracias al Grupo San Germán hicimos el lanzamiento la semana pasada en Quibdó con un éxito total y les cuento, los quibdóceños van a venir a esta zona por intermedio de esta ruta y van a ser turistas que aquí en Cartago y el norte del valle van a disfrutar de todo lo que este maravilloso sitio tiene. Bueno usted ahora también nos informaba, nos contaba que van a estar aquí, o sea los pilotos van a estar aquí en Cartago, eso también son buenas noticias. Claro, el año pasado yo les decía que orgullosamente ya Cartago tenía un avión, es un avión que yo siempre tengo que hablar del precio porque me parece impresionante, es un avión de 3 millones y medio de dólares, es un avión de 19 pasajeros, a partir del primero de julio vuelve ese avión a la casa, lo tendremos aquí del primero de julio, ojalá para dejarlo ya permanente porque voy a lanzar una primicia también, no solamente vamos a inaugurar la ruta de Cartago, Quibdó Cartago, sino que también saldremos con Pizarro, Pizarro en el departamento del Chocó es un pueblo, es un municipio muy próspero, muy comercial y también tendrá vínculos con el norte del valle. Solo buenas noticias desde aquí, desde el aeropuerto internacional de Cartago, Santana, esto es un informe del Norte Hoy, periodismo de calidad, periodismo de la comunidad.